Mi libro favorito, con el que me he iniciado así en la lectura, son los de Carlos Ruiz Zafón. Ahora me estoy leyendo a Sally Rooney, porque me gustó la serie Norman People, y me estoy leyendo ahora su segundo libro, que se llama Conversaciones entre Amigos. Me gusta desayunar leche con cola cao y galletas de chocolate. Pues mira, eso ha cambiado. Ahora desayuno casi siempre como un descafinado con alguna leche vegetal, y luego dos tostadas, una salada y otra dulce. Y la dulce últimamente me está dando por la nocilla, y la salada pues siempre le meto aguacate o algo de pavo, con tomate, algo así. Eso ha cambiado. Pues canto a lo loco con todas las canciones de Dani Martín. Sobre todo insoportable y una foto en blanco y negro me gusta mucho. Pues me gusta mucho Camilo. No forro la carpeta, pero me gusta mucho Bardem. Creo que hay actores muy buenos españoles, Barca Hernández, Mistur Sagar, Bardem. Pintar así en una pared, muy grande. ¿Cambiarme de ciudad? Pues mi rincón favorito es Piera, porque mis abuelos viven ahí, y es en Barcelona, y nos juntamos en una casa en el campo toda la familia, que somos como unos 30, y somos 16 primos, y jugamos un montón y nos lo pasamos súper bien. Pues mi rincón favorito en el mundo es Lanzarote. Mi pasatiempo favorito es quedar con mis amigas. Salir un poco de cienso. Y ver cine. Dar paseos me relaja mucho. Leer. Y todo lo que tenga que ver con la creación, al final. Crear una exposición entre las cosas. Escribir. Escribir es un gran pasatiempo. Lo más rebelde que he hecho hasta ahora, han podido ser como unas bellas, así. Ay, pues no sé, no se me ocurre, ya... Creo que ya no soy tan rebelde. Me gustaría, eh. Donde me siento más feliz es en mi habitación. En mi pequeño mundo. Ahora mismo en el mar. ¿Pondría en una pancarta la palabra libertad? Pues ahora mismo paz y tranquilidad. Momento de tierra, trágame, en las clases de gimnasio. Cuando te ponen como a saltar el potro, delante de toda la clase. Es un momentazo. Un momento de tierra, trágame, fue hace poco. Hace poco saltando puro. Me metió una buena castaña. Y sí, la verdad que me levanté muy linda, muy rápido. Miré para atrás y... Y sí. Es... Quizá combinar profesión con clases. La tranquilidad. Estar cada vez más tranquila, cada vez más segura. Huelo, creo. A mi yo de 30 le diría que... Que se soltara más la melena. Que nada está en serio ni importante. Pues a ti te diría que juegues muchísimo. Que juegues todo lo que puedas, que te desmelenes. Y que no pienses en nada más. Que pruebes. Que pruebes todo el rato. ¡Gracias!